Necesitamos ayuda para que la autoridad venga a destrabar los que queremos salir de Acapulco. No podemos salir de Acapulco. No hay forma. Oye, no, y aprovechemos que mira. Enfrente de él. Salte a todo esto. Ayúdenos a publicar, por favor. No hay nadie que se tenga a hacer cargo de esto. Está fracturado. Por lo menos mi marido está... Necesito una operación y no podemos llegar niña. No podemos ni salir de Acapulco. Aquí no hay ni un vaso de agua. No hay nada. Fueron saqueadas. Y luego... La gente es una desesperación. Gente es una desesperación. Yo estuve en un refugio en la Colosio, en Diamante. Y la mano no se acercaron. Nada, nada. Ni siquiera una... Muchos muertos. El presidente que son 40 muertos. No es verdad. Hay más. Mucho más gente que no pudo... El viento fue terrible. Aquí, la verdad, no hay ejército. No hay protección civil.